Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial aprenderemos cómo organizar y crear colecciones y subcolecciones en Zotero. Zotero permite organizar las referencias de nuestra base de datos mediante la creación de diversas colecciones y subcolecciones basadas en las diferentes temáticas o características de nuestra investigación. Para crear una colección seleccionamos la opción archivo localizada en la parte superior izquierda. Luego en su menú desplegable debemos hacer clic en nueva colección. De este modo aparecerá una ventana emergente donde introduciremos el nombre de la nueva colección y a continuación para guardarlo pulsaremos el botón OK. Si deseamos incluir documentos en esta nueva colección debemos volver a nuestra biblioteca y una vez allí para mover uno o varios recursos a la colección bastará con seleccionar aquellos que nos interesen y arrastrarlos a la colección que queramos. Para acceder a su contenido simplemente debemos seleccionar la colección. Si queremos añadirle una subcolección hacemos clic en el botón derecho del ratón en la colección deseada y en su menú desplegable seleccionamos nueva subcolección. De este modo surgirá una nueva ventana emergente para poder introducir el nombre de la subcolección. Para guardarla pulsaremos de nuevo el botón OK y así hemos visto cómo crear y organizar colecciones y subcolecciones en Zotero.